Bienvenidos alumnos de anatomía a esta clase de neuroanatomía en la cual vamos a abordar la anatomía del tronco encefálico. Yo soy Fabián Dodaro, jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de anatomía de la Universidad de Buenos Aires en el turno del viernes noche. Para empezar entonces los objetivos de esta charla es describir brevemente el desarrollo embriológico del tronco encefálico, como segundo punto describir la configuración externa del tronco cerebral, tercer punto lo mismo pero describir la configuración interna del mismo y por último nombrar el origen aparente de los pares craneales si van a tener una clase después dedicada a eso. Para comenzar entonces el tronco cerebral está compuesto por tres estructuras que son el mesencefalo hacia superior, hacia la mitad el puente o protuberancia, hacia inferior la médula oblongada o bulbo raquidio. Hacia inferior el bulbo raquidio se continúa con médula espinal. En esta imagen podemos ver la cara anterior del tronco cerebral con el origen aparente de algunos pares craneales que después vamos a nombrar y hacia los costados, hacia los laterales, vemos saliendo esta gran protrusión que es la cara anterior del cerebelo, tanto el lóbulo anterior como el lóbulo inferior y la cisura horizontal y en el ángulo punto cerebroso tenemos acá por ejemplo el flóculo. Delimitamos entonces mesencefalo, protuberancia y médula oblongada. ¿Dónde ubicamos al tronco cerebral? En un espacio denominado fosa posterior o fosa craneal posterior que lo vimos en los límites óseos de la endobase y lo delimitamos hacia anterior por la cara posterior del clibus, hacia superior y posterior por la tienda del cerebelo que tiene una especie de caída de superior hacia inferior y de anterior hacia posterior y bien posterior y casi inferior la escama del hueso occipital. Hacia superior y anterior esta fosa comunica con el espacio supratentorial con el cual el mesencefalo se une al diencéfalo y que es el foramen oval a esta altura marcado en rojo. Y hacia inferior la fosa posterior comunica con el conducto medular, con el conducto raquidio a través del foramen magno. Nos queda entonces en el interior de esta fosa hacia anterior el tronco cerebral con mesencefalo, puente o protuberancia, médula oblongada o bulbo raquidio, el cerebelo y entre los dos el cuarto ventrículo que es la cavidad del rombencefalo. Entonces brevemente recordamos lo que es el desarrollo embriológico, de dónde deriva este sistema nervioso, recordemos que el ectodermo neural en este caso, en la parte más cercana a lo que es la línea media, se va plegando formando esos pliegues neurales, luego el surco neural para terminar formando lo que es el tubo neural, tejido neurológico primitivo a lo largo de todo el eje del embrión. A medida que este embrión recordemos que comienza a cerrarse a modo cremallera hacia la parte anterior y posterior, dejando lo que es abierto el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. En esta imagen vemos las tres cavidades que va formando en la parte superior, en este caso en el encéfalo, vemos la cavidad del prosencefalo que va a formar los ventrículos laterales y el tercero ventrículo, la cavidad del mesencefalo que va a formar el acueducto cerebral y la cavidad del rombencéfalo que va a formar el cuarto ventrículo. En esta imagen un poquito más detallada, en cortes transversales, vemos como este tubo neural en forma de rombo a la altura del rombencéfalo y esas placas basales que son motoras, las placas alares que son sensitivas. Como se van ubicando de manera topográfica, los motor con tendencia a ubicarse en la línea media y los sensitivos con tendencia a ubicarse a los costados o a los laterales de esta placa basal. Lo mismo sucede en el puente o protuberancia, esta placa basal o motora tendiente a ubicarse en la línea media y las placas alares o sensitivas un poquito más laterales. Por último, en el mesencefalo también hay una ubicación topográfica bastante parecida, que es la ubicación de la placa basal más que nada hacia anterior y en la línea media y las placas alares hacia posterior en el tectú. Bien, entonces, acá tenemos una vista anterior del tronco cerebral, delimitamos el tronco de la parte superior del diencéfalo, fíjense, esta línea punteada que marca el límite entre el tracto óptico, entre el diencéfalo y mesencefalo o el tracto óptico y mesencefalo, cualquiera de los dos podemos utilizar para dividirlo. Todo esto es el piso del tercer ventrículo y en los costados el diencéfalo. Entonces, mesencefalo hacia superior delimitado, hacia inferior el tronco cerebral lo delimitamos de la médula espinal por una línea que pasa por la decusación motora o, en su defecto, si lo encontramos con el límite del foramen magno. Hacia los costados, el tronco cerebral lo delimitamos por una línea aproximadamente vertical que pasa inmediatamente lateral al origen aparente del nervio trigémino. De ahí hacia medial es protuberancia o puente y hacia lateral pedúnculo cerebeloso medio. Con la línea roja delimitamos entonces mesencefalo de protuberancia en esta vista anterior a través de un surco que se denomina surco ponto mesencefálico. Y delimitamos puente o protuberancia de médula oblongada o vulvo a través del surco vulvo protuberancial o ponto medular. Mesencefalo, puente, médula oblongada. Desde una vista posterior delimitamos igual mesencefalo de diencéfalo a través de una línea que pasa debajo de la glándula pineal y debajo del metatálamo y del tálamo hacia inferior el plano correspondiente al foramen magno o la decusación motora. Derimitamos mesencefalo de puente por la línea que denominamos o el surco que denominamos ponto mesencefálico. Derimitamos puente o protuberancia de médula oblongada o vulvo a través de las estrías acústicas que marcan aproximadamente el plano de división entre los dos y nos queda mesencefalo, puente y médula oblongada. En la línea media nos queda la cavidad de esta dilatación que se denomina cuarto ventrículo y es la cavidad del rombencéfalo que vamos a nombrar después. Desde una vista lateral delimitamos de vuelta mesencefalo de diencéfalo por una línea que pasa debajo de la glándula pineal, debajo del tálamo, del metatálamo y del tracto óptico hacia el lateral. Hacia inferior delimitamos médula oblongada de médula espinal por el plano del foramen magno o de la decusación motora y delimitamos las partes del tronco cerebral por el surco ponto mesencefálico, mesencefalo hacia superior, puente hacia inferior y por la línea de las estrías acústicas que marcan aproximadamente el plano de división entre puente y médula oblongada. Nos queda así mesencefalo, puente, médula oblongada y el cuarto ventrículo que es la cavidad del rombencéfalo. Desde un corte sagital delimitamos lo mismo, el diencéfalo hacia superior, del mesencefalo hacia inferior aproximadamente por el piso de lo que es el tercer ventrículo y debajo de la comisura posterior hacia inferior el plano del foramen magno y la decusación motora y el surco ponto mesencefálico a esta altura aproximadamente para dividir mesencefalo de puente y el surco vulvo protuberancial o ponto medular para delimitar puente de médula oblongada. Entonces nos queda mesencefalo, puente y médula oblongada en un corte sagital. Hacia posterior nos queda la cavidad que es el cuarto ventrículo hacia inferior comunicándose con el epéndimo comunicándose a la cisterna magna por el foramen de magendi en este corte y hacia inferior, perdón, hacia superior comunicando con el tercer ventrículo a través del acueducto cerebral. Entonces, viendo lo que es la configuración externa e interna, la morfología del mesencefalo si lo cortamos a esta altura aproximadamente a la altura de los tubérculos cuadrigéminos superiores, vemos que podemos delimitarlo en tres sectores. Un sector anterior que son los pedúnculos cerebrales, un sector medio que es la calota mesencefálica y un sector posterior que es el tectum o el techo mesencefálico. Lo mismo podemos hacer con la protuberancia a varios niveles. Si cortamos la protuberancia o el puente a nivel superior, nos queda una parte más abultada anterior y que se denomina porción vacilar de la protuberancia, una parte más posterior que es la calota protuberancial y una parte más posterior que es el tectum. Lo mismo, si cortamos en la parte media o inferior, va a diferir un poco la morfología, pero a fines prácticos se dividen los mismos sectores. Un sector vacilar, la porción vacilar del puente de la protuberancia, un sector más medio sería delante del cuarto ventrículo, que es la calota protuberancial y un sector más posterior que es el tectum. Y con la médula oblongada nos queda lo mismo, hacia el sector anterior, que son las pirámides, el resto que es la calota vulvar y un sector más posterior que sería el tectum en relación con el techo del cuarto ventrículo. Bien, comenzamos a hablar del mesencefalo. De cada uno de los componentes del tronco cerebral hablaremos configuración externa y configuración interna. Con respecto al mesencefalo, podemos decir que está compuesto por tres caras, una anterior, una lateral y otra posterior. De cada una de las caras podemos ir nombrando estructuras que los componen. Desde una vista anterior, podemos ver la cara anterior, vemos que en la línea media hay una depresión con forma cribiforme, presenta numerosos orificios que corresponden a entrada de vasos, son vasos perforantes, en este caso en la línea media, los vasos perforantes mesencefálicos que entran a través de esta depresión que se denomina fosa interpeduncular. ¿Por qué? Porque se ubica entre los dos pedúnculos cerebrales. En esta fosa interpeduncular, inmediatamente, ya en el límite con los pedúnculos, emerge un par craneal que es el tercer par craneal o nervio óculomotor. Hacia arriba, perdón, hacia el superior, podemos encontrar el piso del tercer ventrículo, lo más inmediato son los cuerpos mamilares, y hacia inferior la protuberancia. A los laterales de esta cara anterior, del mesencefalo, tenemos el pedúnculo cerebral, que es importante, topográficamente contiene a las fibras, a las acciones que descienden de la corteza cerebral, precisamente de la corteza motora, que son las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, de vital importancia a la hora de la patología y de los abordajes quirúrgicos. Vemos una disección más detallada del mesencefalo, vemos cómo encontramos a las fibras que descienden por el pedúnculo cerebral, y es importante tener en cuenta que en el tercio medio de este pedúnculo cerebral están ubicados topográficamente las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Una lesión del tercio medio de este pedúnculo cerebral puede traer aparejado lesiones de aspecto en la escala motriz del paciente, no así en el tercio medial o en el tercio lateral. En la vista anterior, en una disección también un poco más detallada, vemos cómo este manojo de fibras de sustancia blanca desciende del tercio medio aproximadamente, que son las fibras córtico-espinales que van a descender hacia la médula espinal. Fíjense cómo atraviesa el mesencefalo, luego la protuberancia entre las fibras pontinas, entre los núcleos pontinos, perdón, y las fibras pontocerebelosas, y hacia inferior las pirámides vulvares. Un poco más detallado y profundizado la disección, vemos que retirando lo que son las fibras del pedúnculo cerebral, ya nos queda la sustancia nigra en la parte más posterior y delimitando el pedúnculo cerebral de la calota mesencefálica. Desde la cara lateral del mesencefalo podemos ver esta depresión en forma de ranura o de surco, es el surco mesencefálico lateral, y hacia anterior nos queda la parte más lateral del pedúnculo cerebral, y hacia posterior lo que es la cara lateral de la calota mesencefálica, y ya una visión de los tubérculos cuadrigéminos superiores en su vista lateral, junto con los brazos conjuntivales que lo venen al diencefalo. Una disección un poquito más en profundidad, vemos esta sería la altura del surco mesencefálico lateral, y hacia la profundidad podemos ver el núcleo rojo, y hacia posterior al núcleo rojo, los núcleos de los orígenes reales del tercer par y del cuarto par, y posteriormente al mismo, el acueducto cerebral. Desde la cara posterior nos queda la glándula pineal, que es un componente específicamente del diencefalo, no del mesencefalo, es del diencefalo, pero lo nombramos por su importancia en la patología de la glándula pineal, la cisterna cuadrigémina, y hacia inferior los tubérculos cuadrigéminos superiores, relacionados con la vía visual, y hacia inferior los tubérculos cuadrigéminos inferiores, o colículos inferiores, relacionados con la vía auditiva. Debajo del mismo, vemos al cuarto par craneal, el origen aparente del mismo, emergiendo inferior a los colículos inferiores. Recordemos que este par craneal de cusa, dentro del mesencefalo, para luego emerger, entonces el cuarto par craneal derecho, corresponde al núcleo izquierdo dentro del mesencefalo. En la flechita roja, vemos el pedúnculo cerebeloso superior, en la cercanía de este par craneal. Y en una disección un poquito más detallada, vemos al corte de los colículos, o de los tubérculos cuadrigéminos, como se ven en la profundidad, la sustancia gris de cada uno, los núcleos, en el medio del acueducto cerebral, y hacia los laterales, esa sustancia gris que corresponde, a los núcleos de los colículos, o de los tubérculos cuadrigéminos. En la vista posterior, del mesencefalo, con su paréquima cerebral adyacente, vemos de vuelta los tubérculos cuadrigéminos, el brazo del tubérculo cuadrigémino superior, que lo comunica hacia el cuerpo geniculado lateral, el tubérculo cuadrigémino inferior, con su brazo del tubérculo cuadrigémino inferior, que lo une a los cuerpos geniculados mediales. El cuarto par craneal, con nervio troclear, y debajo el pedúnculo cerebeloso superior. En esta vista más detallada, podemos observar como el mesencefalo está inmediatamente ubicado debajo o inferior al diencefalo, cuya estructura mayor es el tálamo, que lo tenemos acá en la disección. Y hacia la línea media, está ubicado debajo del tercer ventrículo. Esta disección, lo que nos muestra, para que nos ubiquemos, este sector es anterior, estaríamos acá hacia el lóbulo frontal, acá hacia el polo occipital, esto es inferior, esto es superior. Para que nos ubiquemos, aquí tenemos al pedúnculo cerebral, acá tenemos la protuberancia, esto sería el lóbulo temporal disecado, acá tenemos al hipocampo, acá tenemos el asta temporal del ventrículo lateral, y todas estas son las fibras de la cápsula interna, que van descendiendo, para conglomerarse en el pedúnculo cerebral. Lo que nos damos cuenta aquí, fíjense, esa torsión que hacen las fibras, las fibras centrales, que son las córticos nucleares, y las inmediatamente posteriores, que son las córticos espinales, cómo se van ubicando, a medida que descienden, para llegar al pedúnculo cerebral, y ubicarse en el tercio medio del mesencefalo. En esta vista un poquito más clara, vemos cómo descienden las fibras de la cápsula interna, y cómo, acá esta disección nos muestra, el sector medio, e inmediatamente posterior a ese sector medio, se van ubicando en el tercio medio del pedúnculo cerebral. Entonces, esto es el pedúnculo cerebral, y esto es el tracto óptico, que lo delimita de la parte superior, que es el diencéfalo. Habremos de la configuración interna del mesencefalo. Lo importante a este nivel, es saber ciertas estructuras, no el 100% de las mismas, sino saber algunas que son claves, y que llevan cierto tipo de información, ascendente y descendente. Para empezar entonces, el mesencefalo, está compuesto por estas dos estructuras, grandes y pronunciadas, que son los pedúnculos cerebrales, y recordemos que tienen información importante, de tipo motora, y descendente. Tanto las fibras córtico-nucleares, como las fibras córtico-espinales. Segundo, detrás de los mismos, ubicamos un complejo nuclear, que es el de la sustancia nigra, que tiene muchas conexiones, con lo que son los ganglios basales, para la coordinación del movimiento, tanto su par reticular, como su par compacta. Detrás del mismo, los núcleos rojos, relacionados con la vía rubro-espinal, y la de los movimientos finos, detrás de los mismos, en una forma como si fuese de media luna, el hemnisco medial. Este hemnisco medial es importantísimo, ya que trae la información de los miembros superiores, troncos y miembros inferiores, la información de tipo proprioceptiva, consciente, perdón, el tracto epicrítico, la postura, la vibración, y la propriocepción consciente. Así es la descripción. Recordemos que esta vía del hemnisco medial recusa a nivel del bulbo, en el corte de la discusación sensitiva, que después vamos a nombrar. Inmediatamente posterior al mismo, tenemos el tracto espinotalámico, relacionado con lo que es el sistema anterolateral, y también esta vía es muy importante, ya que trae la información de la termoalgesia, de los miembros superiores, del tronco, de los miembros inferiores, lo que es el dolor y la temperatura de los mismos, y el tracto de tipo protopático. Hacia la línea media, podemos ver dos fascículos, que se denominan tractos trigeminotalámicos, ventral y dorsal, que traen el mismo tipo de información que estas dos que acabamos de nombrar, tanto el hemnisco como el asespinotalámico, pero en este caso de la cabeza, a través de la inervación trigeminal. Hacia la línea media, vemos otro fascículo, que es el fascículo longitudinal medial, importante en lo que es la coordinación de los movimientos de la cabeza, junto con el movimiento de los ojos. Y hacia la línea media, encontramos el núcleo del tercer par craneal, que está compuesto por dos porciones, el núcleo de Ehringer-Westphal, que es la porción parasimpática del mismo, y el núcleo motor del tercer par craneal, para la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, excepto el recto lateral y el oblicuo superior. Detrás del mismo, vemos este conducto, que comunica el cuarto ventrículo con el tercero, que es el acueducto cerebral, rodeado de una sustancia gris, que es la sustancia gris periacueductal. Detrás de los mismos, estas protusiones, que son los tubérculos cuadrigéminos, superiores, y debajo del mismo, ahí marcado con gris, son los núcleos, o la sustancia gris, de los colículos superiores. Vemos ahí, en la imagen representativa, cómo es la salida, la emergencia del tercer par craneal, en este corte, mesencefálico, a nivel del tubérculo cuadrigémino superior, y cómo del origen real, emerge por la fuerza interpeduncular. El siguiente corte, a nivel del tubérculo cuadrigémino inferior, o del colículo inferior, a nivel mesencefálico, vemos ahí, el tracto espinotalámico, que nombramos hace un momento, adelante vemos, las vías motoras, las vías córticoespinales, en lo que es, el pedúnculo cerebral, en blanco marcamos de vuelta, el pedúnculo cerebral, la fosa interpeduncular, detrás del mismo, vemos el lemnisco medial, cómo a medida que vamos descendiendo, va cambiando de forma, y yéndose de a poquito, hacia la línea media, para, en última instancia, llegar a la decusación sensitiva, esta vía igual es ascendente, el lemnisco medial, que ya dijimos que lleva información, de tipo epicrítica, de los miembros superiores, tronco y de miembro inferior, la vibración, la propia excepción consciente, en la línea media, vemos a este nivel, en este corte, la decusación del pedúnculo, cerebeloso superior, en la línea media, vemos el pasículo longitudinal medial, también inmediatamente, delante, de lo que es la sustancia gris periacueductal, recordemos, relacionado con los movimientos oculares, y cefálicos, detrás del mismo, vemos al núcleo, del cuarto par craneal, o del nervio troclear, las vías trigeminotalámicas, que nombramos hace un rato, a los costados, de la sustancia gris periacueductal, vemos el núcleo, mesencefálico, del trigémino, junto con su haz, en la línea media, del acueducto cerebral, la sustancia gris periacueductal, y los núcleos, de los colículos inferiores, bien, pasamos a hablar del puente, o de la protuberancia, para el mismo también, vamos a hablar de configuración interna y externa, respecto a la configuración externa, podemos decir, que tiene tres caras, una anterior, una lateral, y una posterior, la posterior en relación con el cuarto ventrículo, por lo tanto la vamos a nombrar, junto con esta, respecto a la cara anterior, de la protuberancia, vemos esta protrusión, del puente o protuberancia, esta gran protrusión, que son las eminencias piramidales, y en el medio, una especie de surco, que se denomina, surco o canal, de la arteria vacilar, surco de la arteria vacilar, en este caso, vemos como está, perforada, por numerosos, orificios, de entrada, correspondiente, a ramas de la arteria vacilar, circunferenciales, que penetran en el puente, o protuberancia, entonces, en la línea media surco vacilar, y hacia el costado, las eminencias piramidales, el límite, entre esta porción vacilar, de la protuberancia, y el pedúnculo cerebeloso, medio, es el plano, que pasa, inmediatamente lateral, al origen aparente, del nervio trigémino, en una disección, un poquito más detallada, vemos, sacando las primeras, fibras, puntos cerebelosas, de esta protuberancia vacilar, vemos como aparecen, este manojo grueso, que desciende, de los pedúnculos cerebrales, del tercio medio, que son las fibras, córtico espinales, y córtico nucleares, o vulvares, si, la información motora, que va hacia los músculos, perdón, que va a conectar, con los núcleos, de los pares craneales, los núcleos motores, y, las córtico espinal, que se va hacia la médula espinal, en última instancia, seguimos con esta disección, un poquito más en profundidad, y vemos como hay, varios manojos, dentro de la porción vacilar, de la protuberancia, que son las fibras, córtico espinales, y córtico nucleares, si, esto tiene, una relevancia, vital, si, ya que, las lesiones, que afectan la protuberancia, vacilar, el espesor, de este parénchima, en la parte del puente, tiene implicancia clínica, debido a que, suelen traer trastornos, de tipo motrices, como hemiparesias, hemiplegias, etc, si, hay síndromes también, conocidos como, como, síndromes de enclaustramiento, etc, que tienen que ver con la, la afección de la protuberancia, a estos niveles, si, bien, seguimos con la disección, una vista anterior, vemos como las córtico espinal, descienden en el espesor, de las fibras, punto cerebelosas, de la, porción vacilar del puente, seguimos con una vista anterior, ya, el puente, visto, en su totalidad, junto con la parte superior, mesencefalo, y la parte inferior, la médula oblongada, una disección un poco más detallada, de como, las fibras córtico espinales, descienden, en el espesor, de la protuberancia, o del, del puente, y van hacia las pirámides, respecto a la cara lateral, del puente, observamos, inmediatamente, en el surco, punto mesencefálico, que lo divide, del mesencefalo, hacia inferior, el surco, punto medular, o vulvo protuberancial, y, importante, de tenernos a mirar, es, el pedúnculo cerebeloso medio, que va a llegar, hacia el cerebelo, y el límite entre pedúnculo, y protuberancia, o puente, que es la línea que pasa, por el, la cara lateral, del quinto par craneal, ¿si? esto es lo más relevante, de la cara lateral, hacia inferior, en la unión, punto medular, podemos ver el ángulo, punto cerebeloso, y los pares craneales, que emergen, como por ejemplo, en el ángulo, punto cerebeloso, que son, el séptimo, que es el nervio facial, después el nervio intermediario, de Grisberg, y el nervio vestíbulo coclear, lateral mismo, el flóculo, el cerebelo, ¿si? y más allá, la línea media, vemos al sexto par craneal, o el nervio abducens, ¿si? que sale también, de la unión, punto medular, a nivel, suprapiramidal, una visión, un poquito más cercana, vemos lo mismo, el quinto par craneal, o nervio trigémino, el pedúnculo cerebeloso medio, la porción vacilar, de la protuberancia, el ángulo, punto cerebeloso, en el cual tenemos, el séptimo par craneal, el nervio facial, el séptimo, el siete y medio, o nervio intermediario, o nervio intermediario, de Grisberg, que acá, no lo tenemos muy detallado, el nervio vestíbulo coclear, que es el más lateral, vemos el flóculo, y vemos, parte del plexo croido, que sale por el folamen, de Lusca, hacia los laterales, del receso, del cuarto ventrículo, ¿si? debajo, en el nervio gloso faringio, y el vago, y en la unión, vulvo protuberancial, o punto medular, el séptimo par craneal, a nivel suprapiramidal. Un poquito más detallado, en la parte lateral, y superior, vemos una disección, del pedúnculo cerebeloso superior, del pedúnculo cerebeloso medio, y vemos los pares craneales, el quinto, como sale de la cara lateral, de la protuberancia, del nervio trigémino, y acá mostramos el cuarto par craneal, que ya lo habíamos nombrado, con el mesencefal. Si ahondamos un poco más, en la disección, de la protuberancia, tanto su cara anterior, como lateral, una vez, que hayamos, extraído, todas las fibras, puntos cerebelosas, y los ases, córticos, espinales, y nucleares, vemos, la calota protuberancial, o la calota pontina, y el as que está inmediatamente, posterior, a esta porción vacilar, que es el lemnico medial, el lemnico medio, el lemnico medial, recordemos que trae, información sensitiva, de miembros superiores, tronco, y miembros, inferiores, que antes de formar el lemnico, esta información, decusó, a nivel vulvar, en la decusación sensitiva, respecto a la configuración interna, del puente, en este corte, a nivel del núcleo motor, del trigémino, vamos a encontrar, la porción más abultada, que es la protuberancia, perdón, la porción vacilar, de la protuberancia, o del puente, en el espesor, vamos a ver los tractos, los tractos córticos, finales, con información motora, áceas laterales, vamos a ver, el pedúnculo, cerebeloso medio, y recordemos que el límite, entre pedúnculo, y porción vacilar, del puente, era el nebrio trigémino, detrás de la porción vacilar, vamos a ver, estas estructuras, de sustancia blanca, en forma de media luna, que son el hemnisco medial, trayendo información, sensitiva, tipo epicrítica, percepción consciente, vibración, de miembros superiores, tronco, y miembros inferiores, posterior a los mismos, vemos, el asrubro espinal, que decusó en el mesencéfalo, y ahora se ubica, en la calota protuberancial, vemos, el sistema anterolateral, que contiene, el as espino talámico, que ya lo nombramos también, a nivel mesencefálico, trayendo la información, de tipo termoalgésica, de miembros, y tronco, lo siguiente que, son los ases, géminos talámicos, en este caso, el ventral, encontramos, y casi en la línea media, las fibras tectoespinales, que vienen, del tecto mesencefálico, posterior a la misma, encontramos, el fascículo longitudinal medial, recordemos, que trae información, importantísima, con respecto, a la coordinación, de la cabeza, del cuello, y de los movimientos, oculares, y está en íntima relación, con el piso, del cuarto ventrículo, es importante, los abordajes, al cuarto ventrículo, en neurocirugía, pueden traer trastornos, del fascículo longitudinal medial, es de los laterales, vemos, acá en redondeado, y negrito, el núcleo motor, del trigémino, y lateral mismo, el núcleo sensitivo, principal, del trigémino, a la altura del núcleo, motor del trigémino, y desde, desde estos núcleos, emergiendo, fibras motoras, salen fibras motoras, y llegan fibras sensitivas, formando parte del nervio trigémino, y este nervio, que se utiliza para delimitar, la parte anterior, o vacilar, y la parte posterior, o pedúnculo cerebeloso medio, bien, si vamos, a un corte, a la altura del núcleo, motor del facial, a nivel protuberancial, vamos a encontrar, la porción vacilar, de la protuberancia, ya estamos, en la parte más inferior, de la protuberancia, las fibras córticos finales, que ya venimos nombrando, desde el mesencéfalo, información motora, recordemos que acá, hay fibras córticos finales, y también dentro, hay fibras córticos nucleares, detrás del mismo, vemos lo que se denomina, cuerpo trapezoide, que es una decusación de fibras, correspondientes a la vía gustativa, detrás de la porción vacilar, ya en la calota, pontina o protuberancial, vemos al hemniscomedial, que ya se va, yendo hacia la línea media, forma parte de lo que es, la decusación sensitiva, recordemos, es lo mismo, es importante nombrar esta vía, que trae información sensitiva, de tronco, miembros superiores e inferiores, tanto lo que es, al tacto epicrítico, sensación epicrítica, como, la vibración, la propia decepción consciente, hacia las laterales, vemos el as rubro espinal, o el tracto rubro espinal, que viene descendiendo, desde los núcleos rojos, y, ha decusado en el mesencéfalo, este tiene información, sobre los movimientos finos, a las laterales, inmediatamente, vemos el as espinotalámico, también es un fascículo importante, que, este as, no lo dijimos, pero, ha decusado a nivel medular, o sea, que este as corresponde, al hemicuerpo contralateral, y trae la información, de tipo termoalgésica, y protopática, de los miembros superiores, inferiores, y del tronco, hacia los laterales, inmediatamente, vemos, los as espinos, cerebelosos, ventrales, estos ases, están ascendiendo, para, decusar en última instancia, a nivel mesencefálico, e ingresar al cerebelo, por el pedúnculo, cerebeloso superior, en la línea media, hacia posterior, vemos, parte de lo que es, el fascículo longitudinal, medial, el aspecto espinal, que ya lo acabamos de nombrar, siempre en la línea media, y en relación con el cuarto ventrículo, y en negrita, lo que marcamos, es el nivel del núcleo, abducen, o sexto par craneal, es importante, que este núcleo, está casi, también, en relación, inmediatamente, lateral, al fascículo longitudinal, medial, y en relación, con el piso, del cuarto ventrículo, si, el sexto par craneal, con las fibras, que salen, del sexto par craneal, a nivel de la unión, pontomedular, y otro núcleo, importante, es el núcleo, motor del facial, si, es importante, también, estar a la altura, de este corte, y porque las fibras, que salen del mismo, van a formar, lo que es, la rodilla, del neurofacial, la rodilla interna, que va, a rodear, al núcleo, del sexto par craneal, en relación, con el cuarto ventrículo, si, y van a emerger, a nivel, del ángulo, punto cerebeloso, lo siguiente, hacia los costados, vemos, el núcleo espinal, del trigémino, junto con el fascículo, espinal del trigémino, si, este, este núcleo, también, ubicado, a esta altura, y a nivel, más inferior, si, estos núcleos, reciben, la información, sensitiva, termoalgésica, de lo que es, la cara, de la cabeza, vemos, el núcleo, del tracto, solitario, con su fascículo, solitario, si, este núcleo, se divide en dos partes, una porción gustativa, y una porción, visceral, o cardiorrespiratoria, si, relacionado, con los pares craneales, facial, glosofaringeo y vago, hacia posterior, vemos, los núcleos vestibulares, si, fíjense, cómo se relacionan, también, con el piso, el cuarto ventrículo, con el área vestibular, del cuarto ventrículo, que está, inmediatamente lateral, si, a un surco, que es el surco limitante, hacia posterior, vemos, en esta imagen, en esta foto, el cuerpo restiforme, si, que es una porción, del pedúnculo cerebeloso, inferior, y el cuarto ventrículo, que es la cavidad, que ocupa la parte posterior, si, fíjense, la relación que tiene, y en la línea media, el surco, medio, posterior, y hacia los laterales, los surcos limitantes, pasamos a la médula oblongada, o bulbo raquillo, anteriormente, la nomenclatura anterior, hablando de la configuración externa, de la misma, podemos decir, que tiene tres caras, también, una cara anterior, una cara lateral, y una cara posterior, si, la cara posterior, la vamos a describir, junto con el cuarto ventrículo, visto anteriormente, la médula oblongada, o bulbo raquillo, tenemos, un surco, en la línea media, que es el surco medio anterior, hacia los costados, unas eminencias, bastante pronunciadas, que son las eminencias, piramidales, o pirámides, importantes, por los fascículos, que se encuentran, debajo de ellas, así, que son el acórtico espinal, en mayor medida, hacia los laterales, otra protusión, que son las olivas, y correspondientes, al complejo olivar, delante de ella, y delimitando de la pirámide, el surco preolivar, y detrás, el surco retroolivar, en este sector, también, hay unos pares craneales, importantísimos, que emergen, desde la cara anterior, del bulbo, una visión, más detallada, entonces, surco medio anterior, pirámide, surco preolivar, oliva, surco retroolivar, ¿sí? Pares craneales, que podemos encontrar, a esta altura, bueno, ya nombramos, al sexto par craneal, en la unión, ponto medular, a nivel, suprapiramidal, en el ángulo, ponto cerebeloso, aquí arriba, encontramos, los pares craneales, del ángulo, que son, siete, siete y medio, y el octavo, y saliendo, el surco retroolivar, estamos viendo, al noveno par craneal, al décimo, ¿sí? glosofaringio, y al vago, que tiene varias raíces, el accesorio, que se va, hacia el foramen yugular, junto con el, glosofaringio, y con el vago, y en el surco preolivar, las raíces, del nervio hipogloso, ¿sí? hacia inferior, entonces, la médula, prolongada, termina, en esta, en este entrecruzamiento, de fibras, que es la decruzación, piramidal, siguiendo, con lo que es la cara anterior, vemos como las fibras, córtico espinales, descienden, hacia las pirámides, y en una disección, más detallada, vemos, el fascículo córtico espinal, pasando, profundo, ¿sí? a lo que es la, la cara superficial, de la pirámide, ¿sí? otra disección, un poquito más de cerca, acá lo que vemos, lo que vemos, es como el ascórtico espinal izquierdo, se cruza hacia el lado derecho, para formar esa decruzación, recordemos que el 90% de las fibras córtico espinales, cruzan a nivel vulvar, a nivel vulvar bajo, para formar lo que es la decruzación piramidal, y forman el ascórtico espinal lateral o cruzado, ¿sí? el 90% de las fibras, y un mínimo 10% va a quedar homolateral, formando el ascórtico espinal anterior, o ascórtico espinal directo, una vez que retiramos el ascórtico espinal, vemos detrás de los mismos, el lemnisco medial, en la línea media, inmediatamente detrás de las vías motoras, ¿sí? ahí marcamos con rojo, el trayecto del lemnisco medial, fíjense como se encuentra en la línea media, a nivel vulvar, y mientras va ascendiendo, a nivel de la calota protuberancial, se va haciendo más lateral, para ubicarse bien lateral, a nivel mesencefálico, respecto a la cara lateral, de la médula ablongada, ¿sí? nombramos más de lo mismo, tenemos la pirámide, el surco preolivar, con el nervio hipobloso, con las raíces del nervio hipobloso saliendo, la oliva, el surco retroolivar, ¿sí? y el área trigeminal, que se encuentra detrás del mínimo, ¿sí? acá tenemos el ángulo pontocerebroso, con los nervios, el ángulo pontocerebroso, y la comunicación con el cuarto ventrículo, vemos ahí plexo coroido, del cuarto ventrículo, como emerge, del foramen de Lushka, de una visión también lateral, y con una disección, bastante detallada, vemos lo mismo, el área trigeminal, y como acá tenemos el as trigémino espinal, o el fascículo espinal del trigémino, profundo al mismo, se encuentra el núcleo espinal del trigémino, ¿sí? vemos acá una disección de origen real del nervio trigémino, con el fascículo mesencefálico, el núcleo mesencefálico, ¿sí? como llega el nervio trigémino, a nivel del núcleo, motor del nervio trigémino, ¿sí? y se dividen fascículos para estos tres núcleos, bien, en lo que es la cara posterior, de la médula oblongada, ¿sí? debajo de lo que es el cuarto ventrículo, que lo describiremos en diapositivas posteriores, vemos en la línea media, el surco medio posterior, hacia los laterales, el surco posterolateral, ¿sí? equivalente a nivel medular, el surco posterolateral que se comunica, que continúa, perdón, a nivel del vulvo, y el surco intermedio posterior, marcado en línea roja punteada, hacia superior, tenemos un abultamiento, que es el tubérculo grácil, el cual, recibe la información, de las vías sensitivas inferiores, a través del fascículo grácil, de la médula espinal, ¿sí? llegando a este núcleo, inmediatamente lateral, el tubérculo cuneiforme, que recibe al fascículo cuneiforme, ¿sí? estas dos vías, forman el denominado, cordón posterior, de la médula espinal, ¿sí? hacia la izquierda lo mismo, vemos los dos núcleos, con los dos fascículos, ¿sí? y estos cuatro, dos de cada lado, forman el cordón posterior, de la médula espinal, ¿sí? entonces, viniendo de la médula espinal, llegan a la unión, perdón, a nivel vulvar, y desde estos núcleos, salen fibras, que van a tecusar, a nivel vulvar, entonces, traen la información, sensitiva, de miembros superiores, tronco, miembros inferiores, de tipo, epicrítica, tacto de vibración, y pro percepción consciente, bien, en esta foto, para que nos ubicamos, esto es superior, esto es inferior, es una vista del cuarto ventrículo, ¿sí? una vista posterior del cuarto ventrículo, esto es izquierdo, esto es derecho, y vemos, los tubérculos grácil, que ya los marcamos en la foto anterior, el surco medio posterior, a nivel del cuarto ventrículo, estrías acústicas, que traen la información de tipo auditiva, y vemos en esta parte izquierda, una disección un poco más detallada, de núcleos y pares craneales, que salen del mismo, ¿sí? vemos el séptimo par craneal, con la rodilla del mismo, en el piso del cuarto ventrículo, y el octavo par craneal, a nivel del ángulo ponto cerebeloso. Hablando de la configuración interna, de la múdula oblongada, tenemos en la parte más anterior, las pirámides, que traen la información de tipo motora, ¿sí? descendente, detrás del mismo, es el complejo, del núcleo olivar, principal, hacia la línea media, vemos el hemniscomedial, fíjense cómo se ubica, inmediatamente detrás de las pirámides, del hemniscomedial, detrás del mismo, el aspecto espinal, y detrás, el fascículo longitudinal medial. Hacia los costados, inmediatamente posterior, a las olivas, vemos el as espino cerebeloso, anterior o ventral, recordemos que este as, va a ir hasta el mesencefalo, para descusar, a nivel mesencefálico, e ingresar al cerebelo, por el pedúnculo cerebeloso superior. Inmediatamente, relacionado con este as, vemos el as espino talámico, recordemos que este as, decusó en la médula, y trae información de tipo termoalgésica, y protopática, inmediatamente relacionado con este as, el as rubro espinal, que es una vía descendente, que viene del mesencefalo, de los núcleos rojos, y en negrita, marcamos otro núcleo, que es el núcleo ambivo, este núcleo, lo que le da es la información motora, que sale a través de los nervios, glosofaringio, y vago, es un núcleo de tipo motor, lateral mismo, encontramos al núcleo, y al as trigeminal, el as espinal del trigémino, inmediatamente posterior, y ya vienen las caras laterales, encontramos a los núcleos cocleares, están relacionados con el ingreso inmediato, del nebrio coclear, en la línea media vemos, perdón, lateral a la línea media, ya en la parte más posterior, en relación con el cuarto ventrículo, el núcleo del tracto solitario, y el fascículo solitario, recordemos que está dividido en dos porciones, una porción gustativa, y una porción visceral o cardiorrespiratoria, medial al mismo, vemos al núcleo salivatorio inferior, estos núcleos, como su nombre lo indica, van a dar inervación a glándulas, en este caso, a la glándula parótida, a través del nervio glosofaringeo, posterior al mismo, vemos al resto de los núcleos vestibulares, en el área vestibular del cuarto ventrículo, hacia los costados, vemos el cuerpo restiforme, que son fascículos que van a llegar, van a formar, perdón, el pedúnculo cerveloso inferior, y los nervios, que podemos ver acá emergiendo, que son el nervio coclear, y el nervio glosofaringeo. Si vamos a un corte, a nivel de acusación sensitiva, del bulbo, podemos ver, hacia anterior las pirámides, el complejo del núcleo olivar principal, y vemos, acá en blanco, marcamos, la vía, del fascículo grácil, y del fascículo cuniforme, esta sería la sustancia blanca que llega, a estos núcleos, que son los núcleos grácil, y núcleo cuniforme. De estos dos núcleos, la información que llega de la múndula espinal, hacia estos dos núcleos, va a ser sinapsis acá, y las neuronas de estos núcleos, van a ir hacia anterior, hacia el lado contralateral, formando las fibras arcuatas internas, que vemos acá, este manojo, del lado derecho, hacia el lado izquierdo, y del lado izquierdo, hacia el lado derecho, para formar el lemnisco medial. Entonces, acá vemos cómo, decusa la vía sensitiva, a nivel vulvar. Entonces, núcleo grácil y cuniforme, fascículo arcuato, o fibras arcuatas internas, y lemnisco medial contralateral. Entonces, en blanco ponemos ahí, el lemnisco inmediatamente detrás de la pirámide. Detrás del lemnisco, tenemos el aspecto spinal, y detrás del mismo, el fascículo longitudinal medial. Fíjense cómo este fascículo, viene desde el mesencefalo. Siguiente, detrás del mismo, vemos el núcleo, del nervio hipogloso, encargado de la nervación, de los músculos de la lengua. Vemos cómo las fibras del nervio hipogloso, emergen lateral al lemnisco, lateral a la pirámide, en el surco preolivar. Eso es el origen aparente del nervio hipogloso. Lateral, vemos al núcleo ambiguo, que da inervación a músculos de la faringe y de la laringe, a través del nervio glosofaringeo y el nervio vago. Lateral, vemos el as espino talámico, que decursa en la médula, y asciende, con información de tipo termoalgésica y protopática. Posterior, ahora mismo vemos el as rubro espinal, que viene descendiendo del mesencéfalo. Lateral, vemos la vía espino-cervelosa ventral. Posterior, vemos al cuerpo restiforme, que incluye la vía espino-cervelosa dorsal o posterior. El núcleo espinal del trigémino, con su fascículo espinal del trigémino. Posterior, vemos un núcleo también accesorio, que se denomina núcleo uniforme accesorio. Hacia la línea media, vemos el núcleo fascículo del tracto solitario, y el núcleo motor dorsal del vago inmediatamente posterior y lateral al núcleo del nervio hipobloso. Por último, el corte a nivel de la decursación motora, encontramos la decursación de las pirámides, las fibras que decursan de un lado hacia el otro para formar el as córtico espinal lateral. Hacia anterior vemos el as córtico espinal anterior o ventral, que era ese 10% de las fibras. Hacia los laterales vemos el as espino-cerveloso anterior o ventral, el as espino-cerveloso dorsal o posterior, un poquito más anterior, fibras, vestíbulos espinales y retículos finales. Hacia los laterales el as espino-talámico, de vuelta, recordemos, insisto, decursan la médula espinal. El núcleo accesorio, perdón, el núcleo del nervio accesorio, o del onceago par craneal, que se va a extender hasta los primeros segmentos medulares cervicales. Vemos al fascículo longitudinal medial, se ubicándose un poquito más anterior y lateral. El as rubro espinal, ya posterior, de vuelta, el as trigémino espinal, con el núcleo espinal del trigémino. Vemos la sustancia blanca del fascículo cuneiforme, con el núcleo cuneiforme, sustancia blanca del fascículo grácil, con el núcleo grácil. Vemos la sustancia grisperio-acoductal, con el acoducto, en este caso que va a comunicar con la médula espinal, con el conducto del epéndil. Vamos a hablar ahora de la fosa romboida, del cuarto ventrículo. La fosa romboida, es un espacio topográfico, ubicado en la cara posterior del puente, y en la médula oblongada, una forma de rombo, que la podemos dividir en un triángulo pontino superior, y un triángulo vulvar o inferior. Vemos acá como tiene relación, con los pedúnculos cerebrales, y esta fosa romboida, forma lo que es el piso, o el límite anterior del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, entonces tiene un piso, que es la fosa romboida, con esos dos triángulos que nombramos, un techo, que lo vamos a nombrar ahora en otro corte, y unas paredes laterales, que está dada por el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior, que están en estrecho contacto, y un poquito más alejado, sin contacto con el cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso medio. En una imagen bien esquemática, vemos la fosa romboida, en el medio, el surco medio posterior, hacia los costados, el surco limitante, y vemos en el triángulo vulvar, o de la médula ablongada, el trígono del hipogloso, en contacto con la línea media, el trígono del nervio vago, las estrías acústicas, y para arriba, vemos el triángulo, pontino o protuberancial, con la eminencia ateros, o eminencia del nervio facial, recordemos que acá, tenemos el núcleo del sexto par craneal, con la rodilla del nervio facial, y hacia superior, la eminencia media del cuarto ventrículo, y a los costados, el área vestibular. En un corte anterior, si extraemos lo que es la porción vacilar, de la protuberancia, vemos, como accedemos a la cavidad del cuarto ventrículo, y como se ve el techo del mismo, formado por el velo medular superior, velo medular inferior, y teracoroide del cuarto ventrículo, en el cual se ubica, el plexocoroidio del cuarto ventrículo. En una imagen un poquito más acercada, vemos el plexocoroidio, que está tendido el techo del cuarto ventrículo, con su prolongación hacia el foramen de Lushka, y la prolongación lateral, perdón, hacia el foramen de Maghendi, y la prolongación lateral hacia el foramen de Lushka, para emerger en la cisterna pontocerebrosa. En un corte de una vista sagital, vemos al cuarto ventrículo, con el piso, que es la fosa romboida, y el techo, que es el velo medular superior, el velo medular inferior, de la coroide del cuarto ventrículo. Una disección también más detallada, podemos marcar, el surco medio posterior de la médula, que se continúa hacia arriba, con el surco medio posterior, en la fosa romboida, el surco limitante, la parte superior pontina, la parte inferior medular o vulvar, la eminencia ateres, o el colículo facial, las estrías acústicas, la eminencia media, y la porción vestibular superior e inferior, y los trígonos del nervio hipogloso, y del nervio vago. Y con estas flechitas, marcamos disecciones de fibras, como el tracto las mesencefálico, del nervio trigémino, vemos la rodilla del nervio espacial, con el nervio espacial emergiendo, vemos acá el as espinal del trigémino, y vemos acá, emergiendo los nervios cráneales, los pares del ángulo pontocerebroso. Bien, por último, hablar del origen aparente de los pares cráneales, simplemente nombrarlos, ya que va a haber una clase destinada a eso, recordemos que la gran parte, todos los pares cráneales, del tercero al doceavo, salen de la cara anterior y lateral del tronco, excepto uno que sale de la cara posterior, que es el nervio troclear. Entonces, vemos en la fosa interpeduncular, el tercer par cráneal, o nervio oculomotor, vemos a los laterales, en los costados, como se asoma el cuarto par cráneal, que emergió debajo del tubérculo cuadrigido, que es el nervio troclear. El quinto par cráneal, o nervio trigémino, con su raíz sensitiva y motora. El sexto par cráneal, emergiendo de la unión vulvo-protuberancial, o ponto medular, a nivel suprapiramidal, sexto par cráneal, o nervio abducens. En el ángulo pontocerebroso, a nivel supraolivar, y en el surcoponto medular, tenemos el nervio facial, el nervio intermedio, y el nervio vestibulococlear. A nivel retroolivar, tenemos el nervio, marcamos acá en este sector, al nervio glosofaringio, al nervio vago, al nervio accesorio, y por último, a nivel preolivar, en el surcopreolivar, tenemos las raíces del nervio hipogloso. Marcamos en la parte posterior, entonces, el par cráneal que nos faltó, que es el cuarto par cráneal, con su origen aparente, a nivel ponto mesencefálico, a nivel inferior, al colículo inferior. Eso es todo chicos, espero que les haya servido, y cualquier pregunta, me pueden mandar consultas a mi mail, fabidodaro.gmail.com Muchas gracias, y nos vemos en la próxima.